Que horas son mi corazón Te lo dije bien, mi hermanito Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelard, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta la canela, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón ¿Qué horas son mi corazón? Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infaliz ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien Permanece en la escucha Permanece en la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus Cuatro de la mañana A la bin, a la van, a la bin bomba A la bin, a la van, a la bin bomba O platí, o platá, o platí tata A la bin, a la van, a la bin bomba Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien, bien, bien Permanece a la escucha Permanece a la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus 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 Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus Cuatro de la mañana A la bin, a la van, a la bin bomba A la bin, a la van, a la bin bomba Obla di, obla ta, obla di ta ta A la bin, a la van, a la bin bomba Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infaliz ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije en un minuto Permanece a la escucha Permanece a la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Doce de la noche en San Salvador, El Salvador Doce de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo soy pa' ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo soy pa' ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pas ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido Corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pas ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido Corazón, mi corazón ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido Corazón, mi corazón ¿Qué voy a hacer? Yo no sé que voy a hacer su deseo, que voy a hacer su sueño Que orasó mi corazón Que orasó mi corazón Que orasó mi corazón Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infaliz ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije Permanece en la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sé ¿Qué voy a hacer? Je ne sé ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sé ¿Qué voy a hacer? Je ne sé ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? 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 Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infaliz ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije en un minuto Permanece en la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je ne sais plus Que horas son mi corazón Me gusta la noche, je ne sais plus Me gusta la noche, je ne sais plus Me gusta la noche, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la noche, je ne sais plus Que horas son mi corazón Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je ne sais plus Que horas son mi corazón Cuatro de la mañana Alabin, alaban, alabimbomban Alabin, alaban, alabimbomban Obladi, oblata, obladi, tata Alabin, alaban, alabimbomban Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infaliz Que horas son mi corazón Te lo dije bien Permanece en la escucha Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montagne, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sé plus Que voy a hacer, je suis perdu Que horas son mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camélard, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sé pas Que voy a hacer, je ne sé plus Que voy a hacer, je suis perdu Que horas son mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sé pas Que voy a hacer, je ne sé plus Que voy a hacer, je suis perdu Que horas son mi corazón 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 Cuatro de la mañana Alabin, alaban, alabimbomban Alabin, alaban, alabimbomban Obladi, oblata, obladi tata Alabin, alaban, alabimbomban Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infaliz Que horas son mi corazón Te lo dije bien Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Doce, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¡Qué oración mi corazón! 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 ¡Qué oración! ¡Qué oración mi corazón! 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 Cuatro de la mañana A la vin, a la van, a la vin bomban O platí, o platá, o platí, tata A la vin, a la van, a la vin bomban Radio Reloj, 5 de la mañana, no todo lo que solo brilla, remedio chino e infalipo. ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien, mi hermanito. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta la marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta la lasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdue. ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' yo. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa', yo no sé pa'. Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infaliz ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien Permanece a la escucha Permanece a la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú Qué voy a hacer, je ne sé pa' Qué voy a hacer, je ne sé plus Qué voy a hacer, je suis perdue Corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Qué voy a hacer, je ne sé pa' Qué voy a hacer, je ne sé plus Qué voy a hacer, je suis perdue Corazón, mi corazón Qué voy a hacer, je me sé Qué voy a hacer, je me sé Qué voy a hacer, je suis perdue Corazón, mi corazón Qué voy a hacer, je me sé ¿Qué voy a hacer sin ser? ¿Qué voy a hacer sin ser? ¿Qué ahora soy mi corazón? Son cuatro de la mañana. Radio Reloj. Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infálido. ¿Qué ahora son mi corazón? Te lo dije. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Doce de la noche en La Habana, Cuba. Doce de la noche en San Salvador, El Salvador. Doce de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. ¿Qué ahora son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta la marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Me gusta la marihuana, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. ¿Qué ahora son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Gracias. 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 ¿Qué voy a hacer? 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 Radio Reloj 5 de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infali